Ya estás frente a la taza la cabeza del otro el corazón éste dice que sí, éste dice que no parece el que pasará Ninguno de los dos los hombres desamores se te alba en el sol y al hombre de vergüenza se falla y se acabó Pues sea, ya me callo Escucha que hablo yo Si el cariño a la Susana se le acabó ya y te ha dicho que contigo no quieres llanar y la bestia va a haber pena con otro se va porque quiere la muchacha y es voluntad ¿A qué quieres contará? Maldita se hará Perseguirla y perseguirla si Dios da la y Dios dice que contigo no quieres llanar Pues te muertes la lengua y te vuelves pa' atrás y le dices al otro y le dices al otro ando y guardadera ¡Vamos! 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 Puede ser algún pariente que la vengo a visitar, si esta noche no me muero, es que no me muero yo. Linda Susana, casta hechicera, mucho se espera, niñes de disfrutar, si con miradas y con sonrisas, reti subichan, reti subichan, de voluntad. Puede ser señor, pero que son bajos de los dos, te quiere más. ¡Ay señorita, lo estamos bebiendo, soy un chiquilla, soy un millón, buscan miradas, buscan sonrisas, que ya de misas te lo dirán. ¡Ay Susana, casta hechicera! 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 Un dolor y lo que hay que tener Y si a mí no me dieran la gana De que fueras el barato con él Pues me iría con él de verbena Y a los toros de caravanchel ¡Sí, eh! ¡Sí, eh! ¡Sí, eh! ¡Pues eso ahora mismo lo vamos a ver! ¡Algo ha dicho el mundo! ¡Esto se ha acabado! ¡Y esto se ha arrebatado porque lo digo yo! ¡Ay, ay! ¡Ay! Pues si yo no cuelpito, se acaba la cuestión ¡Ay, bueno, pero hoy mis dientes! ¡Ay, bueno, pero hoy mis dientes! ¡Ay, bueno, pero hoy mis dientes! ¡Ay, bueno, niñas que estar de allá! ¡Ay, bueno, pero hoy mis dientes! ¡Ay, bueno, pero hoy mis dientes! Y en esta chulapa me va a pasar. En esta chulapa me va a pasar. Vean señores, la hay enseñar que os pido cuando corrigan. En esta chulapa me va a pasar. En esta chulapa me va a pasar.